La verdad que fui muy bien recibido en la Universidad Nacional de Río Cuarto y el motivo fue poder trabajar en conjunto, articular algunas acciones, ponernos de acuerdo principalmente para poder llevar adelante una agenda programática que permita también fortalecer el trabajo de la universidad con respecto a las políticas culturales que se puedan desarrollar en el territorio. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que se podrían estar trabajando, iniciando de manera conjunta? Y un poco venimos a conocer la experiencia de la Universidad Barrial y eso ayuda mucho a potenciar las capacidades de los territorios y es algo que nos interesa poder también acoplarnos al trabajo que se viene haciendo. De acuerdo a lo que estaban mencionando recién, la posibilidad, el interés por desarrollar distintas instancias de formación vinculadas con el arte, con la cultura, la posibilidad también de generar diplomaturas, por ejemplo. Sí, para nosotros es muy importante tener de aliados estratégicos a universidades que estén fuera del área metropolitana de Buenos Aires para poder trabajar con los desarrollos locales de la cultura y de esa manera generar propuestas académicas o formativas que acompañen el mejoramiento de las habilidades técnicas de las personas que llevan adelante los procesos culturales. ¿Desde la Nación tienen programas específicos para apoyo a este tipo de actividades culturales? Sí, desde la Dirección Nacional de Formación Cultural se trabaja muy mancomunadamente con muchos esquemas de propuestas académicas en diferentes partes del país. ¿Cuáles serían algunas de esas propuestas, algunas de esas líneas de financiamiento? Hay diplomaturas, hay propuestas de formación cultural ligadas a la diseminación del saber, cursos, talleres o propuestas de encuentro donde justamente los territorios del saber se puedan compartir experiencias para fortalecer redes. Por último, Federico, si bien todavía restan algunas reuniones, recorridos por la sede de la Universidad Barrial, ¿qué opinión le merece esta iniciativa que está llevando adelante nuestra Universidad? No, me parece que es fundamental porque justamente las universidades no tienen que quedarse con las propuestas puertas adentro del aula, sino que también poder salir a trabajar con la comunidad. Creo que es un deber también de las universidades públicas de poder trabajar con los territorios porque el saber no solamente se encuentra en las bibliografías oficiales de los programas que proponen cada una de las carreras, sino que también hay un saber que está en el territorio, que está en la experiencia y que hay que ir también a trabajarlo, a buscarlo para poder instar propuestas de organización y que vayan al empoderamiento de las comunidades.